Géminis, en la salud, el sistema ocio se cuida rodeándolo de músculos fuertes y flexibles. Es mejor comenzar desde ahora y mantenerse en forma para poder ir a la playa, nadar, a la piscina, donde sea. En el dinero piense mucho antes de arriesgar sus ahorros. En esta semana su mente no alcanza a percibir la inestabilidad del momento, así que por ahora, hasta que Mercurio no se ponga directo, no gaste ni un peso de su ahorro. Hasta el ocho, en el ocho abre la billetera y listo, salimos a gastar en lo que quiera. Pero hasta el ocho piense muy bien en su inversión, en todas esas cosas, no queda nada ya. Y en el amor exprese solidaridad con las relaciones de pareja, recuerde que entre ellos hay lazos afectivos anteriores a la llegada de usted. Así que todas las relaciones que su pareja tuvo, usted bendiga, la diga que rico, me prepararon a mi pareja para este momento, lo dejaron tiquitaca y ahora yo soy... Yo me como el filete. Sí, sí, me como el filete. Así que nada de tirar mala onda, ni celos, ni nada. Todas las experiencias que vivieron las parejas antes de usted han sido las mejores. Qué raro eso, porque hay gente como que ni siquiera conocen al ex de su pareja y los odia. Así como que la aborrece. No, pura gratitud nomás, listo. Ahora, es para mí, pero lo que fue antes, lo respeto. Pedrito, ¿qué pasa con el Géminis que está soltero? Que partió el año sin pareja, ¿puede ser una semana importante en ese aspecto? Muy importante, muy importante porque el Géminis está como descurrido, está como iluminado. Empezó el año bastante luminoso y eso también la gente lo necesita. Estamos en un mundo en que hay mucha oscuridad y Géminis tiene harta luz y eso atrae a las personas. Pero el Géminis que está buscando trabajo es una buena semana, es mejor esperar también. Después del 8. Después del 8, todo lo que es platita, trabajo, contratos, todo eso después del 8 se viene, pero de viento en poca. Pero eso como para todos los signos, parece, ¿no? Para todos los signos, pero especial Géminis y Virgo, que son los regidos por los oscurios. Tengo una pregunta que dice don Pedro, mis hijos se van de casa este año, uno se casa y la otra viaja fuera de Chile, ¿qué puedo hacer? Bendecirlos a los hijos, que hagan sus alas, que se vayan, que ricos, que emprendan su camino feliz y ustedes denles su bendición, porque la bendición de la mamá y del papá es muy importante en la vida.